Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. No sabes, tú sabes bien el sombra, activo y de ahí mismo te veo que buscar algún acto más rápido y voy para la casa. Pues ahora comiste, ¿lo has comido? Comite ya, llenad de la panza. No, 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 no.